es que qué desperdicio de ustedes mexicanos no wow qué desastre valili qué desastre va no se ha quedado así como con la boca abierta viendo tanto inútil de hombre esto no me digas que agarrar y dónde está la modelo era mi inspiración era mi inspiración la vez jajaja vamos aquí siendo la inspiración de la fátima dice que veía tus votos en instagram se inspiraba en bolis de maynath no hay mucho mejor comer formales y tomar esto aparte que yo voy a comer las tengo que comer esto ni modo no me digas que suele alérgica al maní a de ver a campana 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 yo estaba en el cuarto echándome de rulo porque te asegúrate porque yo dije que apestaba y yo dije y armando dice yo siento que esa comida me quedó delicioso estoy orgulloso de mí y yo le dije que bueno papá que bueno que tienes tus habilidades y se quedó así como que se te borró jajaja mire hablando de eso ya rato medio que una mamá me dio esto mire esa tortilla la dejé ahí porque supuestamente vamos a dar besos mire sabe cuál fue el problema que le dio armando con esa tortilla de que el muy bruto estaba haciendo la tortilla primero con aceite rehusado y segundo con a fuego lento a quien se le ocurre freír algo en fuego lento imagínense usted mamá fuego lento qué cree que va a pasar usted si fría algo así va a arruinar cómo va a poner cómo se va a poner y eso cabal piezo por eso le digo y otra cosa lo de la chiclín ese supuestamente mole dulce de chistín eso es como sopa de maní es maní no más y eso me olvidó y que te agarra con el maní yo nunca te había visto ni sabía que era dedicarme a mí y yo no sabía la horchata lleva maní porque no te agarras y vaya lleva maní la horchata lleva maní y toda la horchata lleva maní mira lleva pero tal vez lleva toda lleva maní la horchata el que el que haga horchata no lleva maní porque no sabe hacer horchata la única que no lleva es que es puro maní es como sopa maní es la de arroz y también es la de ajonjolín no a veces si yo también si es que tiene sabor a puro maní es que estaba eso estaba crudo estaba crudo no frito lo hizo pues al final lo hizo frito es la salsa del pico es dulce cientico qué onda te pica qué vaya le pica todo pues sí el tipo esa salsa que hizo me pregunto yo para qué o con qué objetivo qué lechuga es que yo le sentía dulce azúcar es que está re dulce está horrible vamos a seguir acabando pues no la he visto porque no sé si ha leído sabe cómo está el sabor de la salsa de chica como que barbacoa mi decoración chicos gracias 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 fue a cortar los palos de chile desgraciado fue a cortar los palos de chile solo porque es para decoración te la valgo mire por lo que dije con esto le dio sabor mire un montón de grasa que hay arriba solo es fea de eso mire mire todo el aceite mire esta cosa de limón no sé de qué es la cuchara que quizás utilizaron para la otra para cocina porque ese es manteca de sol sucio aguacate 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 no, no, yo no es que es adorno es que ustedes no la tienen al muchacho ¿Cómo están? Leche de almendra, descremada Pues madre Dice, si estás leyendo esto Bien hecho, abuelo, lo ha hecho bien hecho Espérame ¿Qué es esto? ¿De dónde le cayó esa agua? ¡Cabarada la paloma! No, no, no Hablando de la cabalera, ¿de dónde salió aguacate y cebolla Ahí por la horchata? No sé, no sé, pero hablame de sabor No hablame de sabor, porque yo no sabía dónde En el cielo, güey Y mirá otra pregunta, si vas a hacer horchata Para 4 o 5 personas, ¿por qué estaría Un montón para despreciarlo? Pero para toda la plaga ¿Y vos crees que con ese montón de mantecón Que tiene ahí, crees que nos va a dar ganas De tomar eso? Y con aguacate y con cebolla Aquí tiene aguacate, pepina y rada ¿Pero de dónde cayó esto, pues? A ver De verdad Viejo Fue una palomita bajó Y se le cayó que está a mí Las palomas no cagan aguacate ni cebolla No, y es que bajaron a comer Y se le cayó en el pico ¿Y esto le da a Armando, según? Supuestamente ahorita lo único que falta es lo de gilo ¿Y las cosas fritas? Esto es lo de supuestamente el pollo Allá está, allá está Los fritos Levante a ti, por favor, levante Jenny, Jenny, Jenny Está para eso, está para eso ¿Y esto de frito de salcochado? Pues nada Qué desastre, hombre Mamá, pero esto de frito de salcochado Don Johnny estoy intentando Viajerato El pan Atzig A mí ya, pero ven, es chiquilloso, o sea... 25 dólares me iba a costar andando queriendo... Bueno, Chilito, sos el número uno hasta ahorita. ¡Uy, qué torta, Chilito! ¿Estás buscando una chomén? ¡Deliciosa! ¡Qué torta! Chilito. Cuatro me voy a zumbar de esas. Si así tenés la torta, me quedo con vos. ¡Ay, sí! ¡Uy, está bien! ¿Todo bien le había echado el ojo? ¡Pruébenos! ¿Ya ve qué? ¡Ven! No, jueves, que ya sé. ¿Qué tiene? ¡Ah, Johnny! ¿Y eso qué es? ¡Polle cocido! ¡Campana, campana! ¡Sí, campana! ¿Casta él nos invita a campana? ¡Esto sí está bueno! ¡Uga! ¡Si no me alcanza el queso, puedo tener la culpa! ¡Todos han venido a comer! ¡Eso ya no lo que hacemos, si no lo que hacemos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Campana! ¡Ya estamos! Mira. Yo voy a ser sincero ahora este día. Tengo que decirle algo. Pero ahora voy a hacer más. De todo lo que he probado, de todo, todo, todo lo que he probado, lo único que me ha gustado es el queso duro. ¡Eso sí está rico! El queso duro. Y también esta tortilla, Nayel. Quiero probarla. Quiero probarla. Pero yo, sinceramente... Esta tortilla... ¡Sí! ¡Téla, la bien! ¿Cómo va a caer? vaya el pollo el pollo está bueno pero no tiene mucho de todos los pollo que probado el de pez que tiene más sabor es que está más rico no le siente chucky vaya la sopa si ha fracasado porque está el chingaste espesita se refiere a janín me imagino a la de la pepa la claudia entonces la que hace es cierto la claudia y cocina es cierto agua y también tiene como un gran acentón arriba como el aceite horrible horrible